... ...es un volcán que ha tenido un impacto económico y social... ...bastante importante, paralela de La Palma... ...luego ha traído la atención de la sociedad... ...de la comunidad científica... ...y de un volcán en el que estamos aprendiendo... ...una gran cantidad de cosas... ...por tanto, aunque ha terminado la erupción actualmente... ...pues a partir de ahora vamos a sacar más conclusiones... ...y una de las cosas que se van a presentar aquí... ...es precisamente el resultado referente a cómo ocurrió esa erupción... ...nosotros necesitamos, entre comillas... ...ver o iluminar el interior de la Tierra... ...y para eso necesitamos un medio energético... ...que pueda ser, se propague a través del interior... ...eso es la onda símica, es decir, los terremotos... ...utilizando los terremotos hemos determinado... ...la estructura tridimensional... ...y hemos visto cómo el magma migró desde el manto... ...cómo rompió la corteza, cuál fue la presión... ...y también sabemos por qué terminó bruscamente la erupción... ...es decir, tenemos los modelos que explican... ...tanto el inicio como el fin del proceso eructivo... ...que resulta bastante complicado en otros volcanes... ...y aquí gracias a la importante nivel de esimicidad que tenía... ...conseguimos pues hacer esta iluminación del interior de la Tierra... ...se nos ha hecho más largo... ...la erupción ha sido aproximadamente tres meses... ...hay volcanes que lleva como el Stromboli dos mil años en erupción... ...con lo cual no... ...y hay otros que pueden durar años... ...el Etna desde el año dos mil lleva más o menos... ...de una manera ininterrumpida... ...lo único que ocurre es que el impacto social... ...la presencia de poblaciones destruidas... ...pues ha afectado y eso hace que... ...pues cada día que iba pasando... ...y que iba ganando terreno la lava... ...con respecto a la estructura social... ...de pueblos, plataneras... ...pues nos ha hecho, nos parecía interminable... ...pero ha sido una erupción pequeña y cortita.